Bueno, buenas tardes a todos. Realmente un evento muy bueno para un cierre de año que realmente no estaba dentro de nuestras expectativas iniciales. Arrancamos un 2018 con indicadores récords. Creo que enero fue uno de los meses históricos. Y estamos finalizando un noviembre, creo que con una caída también importante, sin ser la peor de la historia, pero muy cercana a ello. Lo bueno del trabajo que viene haciendo CADECOM, primero es trabajar en todo lo que es la cadena de valor de la moto, donde nos permite también estar a nosotros las terminales, con todos los concesionarios, con las financieras, las compañías de seguro. Y una fuerte apuesta que están haciendo a todo lo que sea la educación vial. Y lo importante es por trabajar en la unión del sector. Creo que eso nos fortalece a nosotros como mercado. Genera muy buena repercusión o muy buena experiencia en el mediano plazo hacia los usuarios de la moto, porque a través de CADECOM y las terminales se van a hacer trabajos muy importantes para que justamente el mercado de la moto, en estos momentos donde las grandes ciudades están siendo hallazadas por el tránsito, y demás, todos quieran subirse a una moto para ahorrar tiempo, para facilitarse el movimiento en la ciudad y que les sea mucho más redictuable justamente desde el punto de vista económico en el ahorro. Así que creo que el trabajo que viene siendo CADECOM es muy importante, ya hace años que están trabajando en esta dirección, ahora en este cambio también con Jorge, siguen bajo esa misma línea. Así que bueno, estamos con muchas expectativas para el trabajo que hagan ellos en conjunto con nosotros y la expectativa del usuario para el 2019. Bueno, ¿cómo lo encuentra el grupo La Emilia, Notomego, con el MEL de apellido industrial de los Meijer, como me dijeron hace ya 25 o 26 años, muy muy fuertes en todo lo que es la marca Benelli, pero también en lo que es la distribuidora, los repuestos, tiene una presencia muy fuerte. Bien, muy bien, la verdad que nos encuentra bien, una empresa muy sólida, continuamos con nuestras visiones y nuestras misiones y nuestra filosofía industrial. Seguimos apostando al servicio, a la satisfacción del usuario, la excelencia en el servicio de postventa. Realmente para lo que es en Motomel, este también ha sido un año fluctuante, pero así todo, continuamos como marca nacional, liderando ahí el código de la mayor venta. Y eso se traduce porque la eficiencia del producto, una red de concesionarios sólida, que es donde la terminal nunca ha fallado, y donde, bueno, el producto sigue siendo relación precio-producto, la mejor experiencia alcanzada. Con la incorporación de Benelli ya hemos cumplido este año dos años en el mercado. Sin dudas han sido, los números los pueden ver ustedes, la marca de mayor crecimiento, en cuanto de las nuevas marcas, la de mayor crecimiento, estamos dentro del top 12. Hemos incorporado nuevos productos en nuevos segmentos, hemos hecho una apertura ahí con la incorporación del 500 centímetros cúbicos, el motor bicilíndrico justamente que nos viene caracterizando, y una aceptación en el público muy importante, porque ya con dos años estamos viendo la escalada del consumidor en cilindrada o en prestación dentro de lo que es la marca, o sea, se mantiene cautivo. Y continuamos desarrollando también nuevas experiencias, ¿no? Hemos recientemente inaugurado un Benelli Store con esta experiencia del Benelli Café en la ciudad de Rafaela, con la firma Chapero, una ciudad también muy importante y un concepto... El concepto de Chapero es el par de la distribuidora y fabricante de la zona en la región. Y bueno, continuamos bajo esa línea, ese nuevo concepto, queremos darle a todos los Benelistas una experiencia de compra diferente, tal es así que la semana pasada hemos hecho una travesía en nuestro Benelli Store, que es San Rafael, el mejor del mundo, premiado en el año 2017 en Milán, hacia Chile, donde se han juntado más de 50 Benelistas de la zona. Y bueno, todo ese tipo de experiencias es lo que venimos desarrollando con la marca, hay muchas novedades para el 2019, a pesar del mercado, seguimos continuando en el crecimiento y en el desarrollo. Queremos darle al usuario de Benelli la posibilidad de seguir manteniéndose cautivo dentro de la marca, e ir teniendo distintas experiencias a través de los diferentes motos o diferentes tipos de uso que le podamos llegar a dar. Así que estamos con mucha expectativa por sobre el año 2019, sabemos que es un año para no pensar tan en el largo plazo, ir trabajando, pero sí la filosofía, lo que no hemos planteado como misión y visión dentro del valor de la moto en el mercado argentino o latinoamericano, lo seguimos manteniendo y eso es lo que nos va diferenciando del resto de las marcas. En un detalle, nombrabas a uno de los concesionarios, Manuel Satt, con Fascarol y Mópez, con Rafael, pero también la calidad del concesionario de la moto que es un concesionario de motoviajera, como Claudio y los muchachos de la American Radia, que tienen que estar de la plata, como Freddy Vera y su padre que han viajado en el 502 por todo el MotoGP, por toda la Argentina, ya se están yendo a Brasil. Es terrible un usuario, un concesionario motociclista y viajero. Este año hay un buen punto, Pedro. Este año hemos vivido la experiencia de varios usuarios en cuanto al uso. Tenemos tres usuarios que han ido hasta Colombia, tenemos fotos de las motos TRK incluso en Colombia, haciéndose un service de cortesía donde la filial de Colombia los ha recibido y este año ya en enero están viajando dos a Estados Unidos con las Benelli y los vemos también en todo el país, uno mismo va mirando por rutas cuando viaja por el interior y las vas viendo y con tan solo dos años decís, realmente el trabajo que se ha hecho es un trabajo muy bueno, la marca ha tenido muy buena aceptación y lo más importante, el Benelista está muy convencido de la marca y del servicio que le estamos dando y del producto. Y también todo el apoyo que surge, ya cerramos la nota, de tener un grupo de argentinos trabajando allá en Benelli. Y un saludo para Dante Augusto a todos los chicos que han pasado por los diferentes sectores que le han dado un poco el criterio que nosotros venimos amasando de hace años y han impactado mundialmente con la marca puesto que en Europa es una de las más vendidas con modelos de un siglo. Sí, 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 todo el desarrollo, o sea, lo que estamos hablando ahora es de Benelli Argentina, ¿no? Pero Benelli a nivel mundial creo es la marca que mayor crecimiento también está teniendo. El TRK en España mismo ya está rankeado en uno de los primeros lugares dentro de lo que es su segmento. En Indonesia también la marca está muy bien posicionada. En América Latina, en Argentina, como país estratégico, fue la marca de las nuevas marcas, la de mayor crecimiento, ¿no? Y es la marca que está también posicionada en ellos en sus presentaciones mundiales. Exactamente, sí, en Argentina es un caso que... ¿Y Benelli Argentina es usado de modelo...? A nivel mundial. Así que, bueno, estamos muy esperanzados de tener un muy buen 2019. Mi saludo a todo el sector de la moto, a todos los usuarios, los fanáticos, los seguidores de Motos Argentina. Y, bueno, esperemos que el 2019 nos encuentre a todos unidos, que sigamos en el desarrollo del sector para poder darle más soluciones a tan los preciados usuarios que tenemos en este fantástico mercado de la moto. Bueno, mi agradecimiento, ¿eh? Facundo Lipo, una de las máximas autoridades del Grupo La Línea. Gracias.